...los centros de salud en Usulután. Son las que nos ayudan a la información de los centros de salud. Y nos podemos ir en el centro de la salud. Bueno, este día aquí en Usulután estamos haciendo el lanzamiento de la Semana de Lactancia Materna. Toda esta semana y este mes les dedicamos a la promoción de esta actividad tan natural, tan humana, tan sencilla, pero que es tan valiosa para el futuro de los niños, de las madres y de las familias. En El Salvador se está celebrando en este mes la Semana de la Lactancia y nosotros estamos haciendo el lanzamiento con representantes de este programa de las unidades de salud y también tenemos representantes de la comunidad ahí que van a estar viniendo para recibir estos talleres. Miren, la verdad es que yo creo que esta es una de las medidas más saludables, más seguras para la salud, para el futuro del niño y de la madre. Es tan natural, yo creo que por algo Dios nos dio esta acción para promover y apoyar el crecimiento y el fortalecimiento de los niños. La leche materna es tan beneficiosa para el futuro de los niños. Previene, ayuda a desarrollo, lo mantiene saludable y también para la madre, para la salud de la madre, ya que esta actividad ayuda a la madre a prevenir muchas enfermedades en el futuro. O sea que es una acción natural y que tan económica y que tan histórica, porque esto es desde la creación, Dios nos dio esa acción de hacerlo y que se ha perdido. Estamos viendo que en El Salvador solamente andamos como en el 3 a 5% de lactancia materna a los dos meses de edad del niño. O sea que la mayoría le da una semana, un mes, de máximo dos meses. No era como antes, debe ser seis meses de mínimo la lactancia materna y se ha perdido eso por situaciones económicas, laborales, culturales incluso. Le hace que las madres no le den de mamar a los niños y se le está perdiendo la oportunidad a ese niño de ser saludable, de ser inteligente, de crecer normalmente, de tener una buena conducta. Le estamos quitando esa oportunidad y la madre también. La madre es beneficioso de darte mamar. Le previene de cáncer de seno, de cáncer de cervix, de las hemorragias, que son muchos de los problemas y complicaciones después del embarazo. Le previene de muchas enfermedades a la madre, de su acercamiento a su niño, de la parte emocional y su identificación con sus padres, de ese niño con sus padres.